Playmobil presenta las aventuras del oeste, cuidado explosión en la mina ¡Hija! ¡Hemos encontrado oro a la caravana! ¡Emboscada! ¡Nos atacan! Los bandidos no pueden hacer nada contra las flechas ¡Vamos rápido hacia el fuerte de la caballería! ¡El oro está a salvo! ¡Bien hecho vaqueros! El mundo del lejano oeste de...